¿Quién partió en la batalla? O sea, ¿quién terminó? ¿Midas? ¿Parte? ¿Ello? Ahora Midas. Ahora dos minutos. Enfermedad. Hermanos, soy el cólera, el ébola, sin mejora que en grande. Yo soy el SIDA que motiva el VIH, también el cáncer. Yo puedo ser mi hermano porque sabes, dime que no. Me gané y no se me olvidó. Cuando me quedan detrás de la mente, mi mente se quita adicto. En esto estoy trabado, incompromisado, no hay séquito. Ya, hermano, no es un mito. En esto de la gana, hermano, decí que cantais bien, es un techo. Si estáis viendo tu talento, quizás no lo veo porque soy piti. Pero cuando hago freestyle voy a pintar más que un graffiti. Tú no me vas a hablar que tu cara es muy rara. Parece que con esa paleta seguro tienes síndrome de rodaldiñitis. Es una mierda, pero si le olvido, te acepto. No te pides cierto, insecto. De repente es en mi proyecto, obviamente, cuando salve el sueño. Hermano, la dura procura, no cuates conmigo, no tienes mi altura. Es que sabes que la estúpida es una enfermedad porque contigo no tienes cura. Es la mierda típica, la dura ahora es pobre, por eso no tienes dinero para la clínica. Tengo dinero para la clínica, no importa, soy humilde. En esto me trago, pero no importa, no me creo letras de mayor tilde. Soy de barrio, soy de barrio, así que lo represento. Y mira que llegué a la enfermedad, hermano, a destruir tu talento. De forma muy sencilla, de forma muy sencilla. Yo estoy hablando así, tenía enfermedades, niño, maravilla. Cabro chico, te ojo, pilla. Esos raperos de mierda, a mí no me caen. Raperos de mierda quieren tener el estilo que aquí te contraen. Tía, hermano, porque acá vuelvo a lo mejor, soy un poco letal. Esto es una enfermedad, obviamente, estudiado, viene saliendo del hospital. Pero de repente me ponen mal, soy mortal. Vengo sentareando, obviamente, te cago en la instrumental. Y aunque no lo creo, doy la pelea, la me borrea. Mi daño que hay plantea, lo que tú tienes te cagas, tienes diarrea. Lo corto que te hace, hermano, la cosa será sencilla. Y tú no vas a mejorar tu cara, ni tomándote cien mil pastillas. ¿Vos no mejoráis tu tatuaje? ¿Qué está esperando que te arranque y yo vengo? Cocoltaque, sácate ese traje de carcón. Que aquí tenga la enfermedad más pura, hermano, que te deja hirviendo el dolor. Habiendo el dolor, mi peso es el pleno, mira cómo te quemo. Soy yo y el nitro, la verdad soy el dolueno. Si me pongo a mear, vaya a tomarte mi pichí. para que tengáis la enfermedad de buen nivel del hip hop chileno Si al marco, de repente te rompo la mano hay que subir ese micrófono, de repente te gano obviamente le digo, Nitro, suba el pico Tiempo Nitro, ya sabéis